Hola gente, bienvenidos al canal de mi QLC y espero que me estéis escuchando bien, he configurado o reconfigurado el audio para las grabaciones y vamos a jugar la sexta parte de este juego, Never Alone, en el que llevamos a una esquimal y a su zorro el que no haya visto el capítulo 5 es importante que lo vea porque marca un punto importante en la historia, valga la redundancia entonces os lo aconsejo, vamos a darle caña, esto es lo que nos decía al final del capítulo 5 resultaba peligroso viajar, por poca que fuera la distancia, pues tan solo se lograba discernir una capa turbulenta de nieve sin fin por lo visto nos está pues como narrando una historia este tal Robert Cleveland, Nash Rook y nada, vamos a darle a Space, a la barra espaciadora y continuamos, vale, caemos y esto es lo que pasa vamos a ver si podemos hacer algo con esto, vale, de momento lo único que veo que podemos hacer es esto tirar la voladora, no, vale, intuyo que me caeré si, vale, no sirve de nada tirarse por ahí así que nada, disculpad, estaba bebiendo un traguito tengo bastante sed vale, y eso tampoco sirve, ah si, si que sirve, vale, vale, vale muy bien, pues con la voladera vamos a tirar ahí y intuyo que habrá un espíritu por aquí o algo para pasar o si no con E, ahí estamos, vale es bastante difícil porque tienes que mantener a la E para atraer a la bolita y aparte con la tecla, las teclas W, A, S, D tienes que manejar al personaje que es el zorro entonces es bastante difícil ue, 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 ue que pasa compañero vale tú y yo que esto se puede mover a mi antojo vale, vamos a estirar la rama todo lo que podamos y vamos a ver que hay eh, de momento nada, no vamos a subir hacia arriba vale, aquí vemos algo importante no nos hemos pasado de part o sea, de capítulo, pero eh, yo creo que es importante a ver, se mueve muy lejos la rama vuelve, no, perfecto vale, pues vamos a ver que hace esta parte de aquí nunca dominaré lo de la voladera, esto vale, dota de vida al árbol perfecto, y ahora el árbol que hace vamos a manejar la esquimal ahora para que el zorro se mantenga a nuestro lado no esté muy, muy alejado y yo creo que hay que hacer plataformeo no sé por qué, pero de alguna forma oh, bastante interesante eh, eh, eh eh, no sé por qué pero creo que estoy en mala posición eh, adiós aguante mmm, vale ya sé lo que tengo que hacer una esquimal que no sepa nadar me parece un poco meh, en serio me parece un poco meh a ver uah vale, tenemos que mantenernos lo más arriba posible vamos a mantenernos todo lo alto que podamos gracias eh, yo creo que esto es lo más alto vale, hay que aprovechar una ráfaga de viento para saltar allá vale, muy bien muy bien perfecto ya, vale de lujo pues lo hemos pasado bien bastante bien vale, a ver vamos a bajar esto lo podemos bajar sí, 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 sí sí, sí claro que sí vale, pues tiramos esto eh, llegamos sí sí, 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 sí vale acompáñanos zorrito necesitamos de tu ayuda para bajar esto vale plataformero este está bastante chulo porque tienes que pensar por dos es decir vale, esto se cae otro árbol que se mueve no fastidies vamos, vamos vamos zorrillo vale, vamos a mantener todo lo alto que podamos ay, vale vale, vale vale vale, perfecto muy bien y usamos la voladera para romper esto vale, ha habido un pequeño lagazo ahí intuyo que será por el guardado del juego pero seguimos no hay problema vale bajar esto, ¿no? me lo huelo o no a ver ¿qué puedo hacer con esto? esto pues subirlo y bajarlo vale no puedo bajarlo más por lo tanto intuyo que habrá que saltar vale, preparada esquimal preparada vale sí, ha fallado que tenía que levantar la rama fallo mío así que vamos a ver con el zorro vale, perfecto y ahora es cuando podemos pasar en teoría vale esperamos esa ráfaga de viento que nos empuje hacia aquel lado perfecto y estamos aquí vale, on fire ahora esta pues lo mismo, ¿no? tres cuartos de lo mismo o bajarla espérate esta es al revés sí, sí, sí sí, sí sí, sí vale preparados listos soltamos me parece que me pasé me pasa un poco, ¿no? me pasa un poco sí, sí, sí vale no tengo que pegar el doble salto que he pegado no me digas que empiezo desde aquí podría haber un checkpoint más para adelante venga a tirar a voladera no vale uff vale, zorrito levantamos esto uff no hemos pasado de pura casualidad sin duda vale yo creo que ahí está bien vale, perfecto vale ¿este árbol cobra vida? sí, sí, sí vale hay que hacer algo aquí no sé dónde lo tengo que llevar intuyo que para abajo vamos a vamos a hacerlo así no sé por qué pero me da que hay que ir para abajo o no espérate no no, 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 no dime que hay un checkpoint tengo que subir ahí arriba con la rama me cago en dime que hay un checkpoint vale, perfecto pues nada subimos la rama todo lo que podamos con la ayuda del alma del zorro la llevamos ¿la podemos llevar para acá? no vale, pues perfecto vamos a manejar al zorro mientras vamos a ver de qué es posible de qué es capaz se carga esa rama perfecto perfectísimo y ahora aquí ¿qué hay que hacer? vale lo puedo manejar esto perfecto pues nada vamos a bajarlo todo lo que podamos mola mucho esto de manejar espíritus del bosque la verdad está bastante bastante chulo vale y ahora voy a acercar esto simplemente para asegurarme vale está ya máximo asegurado esto es un gran salto hay un árbol por ahí abajo ¿lo veis? vamos a ver si ¿a dónde va el árbol? vale algún espíritu que me pueda interesar no vamos a hacer un salto de fe se ha pegado una buena leche pero ha sobrevivido ha sobrevivido me gusta vale este es un juego un poco raro sinceramente porque tienes que manejar mira para que os hagáis una idea estoy con la WASD para dirigir pues lo que es el movimiento ¿no? en general luego con el espacio saltamos ya seguramente lo expliqué en algún capítulo anterior pero para el que no haya visto los capítulos anteriores lo cuento la voladera se lanza con el ratón o sea yo dirijo esto lo estoy dirigiendo con el ratón y aparte que no sabe ningún puntero o sea tienes que tener puntería mil o por lo menos saber ¿no? vale y con el click de ratón pues lo que hacemos es lanzar evidentemente con el botón derecho del ratón cambiamos de personaje importante y poco más esos son los controles que hay y ah bueno si con el control pues agachamos ¿no? para acogernos cuando venga una ventolera que no nos que no nos fastidie la tarde oh sigue aquí nuestro querido amigo dime que tengo que huir vale me cago en tal voy a manejar al zorro para que la inteligencia artificial maneje a la esquimal y voy a ir abriéndole el paso vale vale voy a ir a cambiar hostia tengo que saltar el fuego se va a antojar un poco difícil pero vamos a intentarlo ¿no? vale vale estamos sacándole una buena ventaja pero intuyo que en algún momento nos va a pillar a la voladera perfecto seguimos algo nos tira de arriba algo nos tira de arriba no, 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 no soltamos fuego vale con el cerrillo vale bien, 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 bien un momento fácil oh vale fácil, fácil, fácil este tío no sé por qué nos sigue nos quiere seguir nos está siguiendo todo el rato para hacernos la vida lo que es imposible vale bien, 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 bien creo que quiere la voladera que tenemos así que no se la vamos a dar no sé qué se pensará uff pues aquí estamos vale vale ¿y dónde está el zorro a todo esto? ha ido volando vaya cabezazo nos ha metido ¿cómo pasamos esto? vale entuyo que habrá que enviar la bola esta de fuego aquí vale se ha quedado bugueado vale sí, efectivamente hay que hacer eso vale no lo tenía ya lo tenía ya son tres toques había una estaca ahí un palo me cago en la leche me cago en la leche vale aquí la clave es el zorrito vale vamos a ponerlo en el medio vale vamos a hacerlo bien no pero ¿por qué? ¿por qué te tiras? sí y se tapa los ojos no te sirve nada que te tapen los ojos frente a un cabezazo de este tío que domina el fuego frente al hielo es como what the que intentas hija mía a ver nos quedamos aquí vale vamos a hacerlo bien va vale a ver cambiamos vale 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 ahora hay que tirar primero este me cago en colócate ahí anda que mal nunca me acuerdo el nombre me cago en la pucha vale aquí estoy bien ubicado para el primer lanzamiento vale perfecto ya nos quedamos aquí en el extremo más más a la derecha para hacer esto hay que esperar un poquito más hostia que lento va la rama por dios vale pues tenemos que hacerlo en diagonal entonces o sea una vez que esté a la izquierda tenemos que ponernos a la derecha vale esta es la primera que es bastante fácil vale perfecto vale zorro ve vale perfecto ¿no? si 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 vale y ahora cae pero pero ¿por qué te tiras? ¿por qué te tiras? es frustrante el control de este juego es muy frustrante por dios que rabia lo tenía lo tenía tengo que ver el siguiente paso ¿cuál es? después de hacer estas dos ramas vale cambiamos enseguida no bueno tengo que llevarla allí cierto es vale va cambiamos vale no quiero saber nada ahora ahora en teoría aquí hay una rama pero 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 bueno va 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 nos lo pasamos hoy está perfecto vale 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 aquí creo que está perfecto vamos a ver si vale no la esquimal ya se tira hasta luego campeón creo que no lo hemos matado eh resurgirá de sus cenizas cual ave fénix fue el final del hombre creo que sí lo hemos derrotado investiga un poquito zorro métete ahí abajo y lo hemos pasado entiendo que habrá que bajar por aquí me mato y tengo que hacer otra vez esto yo me cago a ver recordad que en un capítulo el oso que pensamos que estaba muerto no estaba muerto así que uuuh otro recordad que puede pasar cualquier cosa en los juegos así que se acercó hasta esta ubicación y se percató de que por alguna extraña razón la ventisca parecía originarse en una pequeña tundra Robert Cleveland Nashbrook vale vamos a dejar la parte 6 por aquí yo creo que está bastante bien hemos acabado en teoría y entre comillas hemos matado al hombre este que nos seguía al hombre que dominaba el fuego así que está muy bien y nada espero que os haya gustado esta parte si es así pues dadle like favoritos comentad madre mía estoy que no estoy y nada nos vemos en el siguiente capítulo un saludo y hasta la próxima hasta la próxima que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo